Bienvenidos al canal oficial de Cosori España, hoy aprendemos a preparar una receta muy sencilla y rica, verduras en tempura. Para esta receta puedes utilizar tus verduras favoritas, por ejemplo berenjenas, zanahorias o pepino y necesitarás harina, agua y sal. ¡Comenzamos! Lo primero es pelar todas nuestras verduras y cortarlas en bastones de un tamaño similar. Una vez hecho ponemos la harina en un bol y la mezclamos con agua hasta obtener una mezcla líquida, blanquecina y sin grumos. Empapamos bien nuestras verduras y las introducimos en nuestra Cosori. Recuerda precalentar si es necesario en tu Cosori. Programamos 190 grados durante 6 minutos. ¡Listas! Preparar verduras en tempura es cuestión de minutos en Cosori y quedan deliciosas.